Primero, lo de este miserable proetarra, que diga lo que dice, que se permiten además, esta gentuza, se permiten llamar nazis a la policía, el que este apoya a Sánchez. Luego dice una serie de cosas, y la que verdaderamente me parece más escandalosa, dice que estos acuerdos mejoran las condiciones de vida de la gente. Pero vamos a ver, peces de miserable, ¿cómo que mejoráis las condiciones de vida de la gente? Lo único que mejora las condiciones de vida de la gente del país vasco es el robo del cupo vasco y de los impuestos indirectos cobrados por la venta de productos vascos, de las empresas vascas fuera del país vasco y que no se devuelven. Eso es lo que mejoran las condiciones de vida. Y tu grupo, junto con los comunistas bolivarianos, junto con Sánchez, lo que está llevando Sánchez y los comunistas bolivarianos, España a la miseria. Porque lo que queréis, bueno, primero, lo que queréis, lo que queréis con España os da lo mismo, porque vosotros lo único que queréis es romper España. Y esto me parece absolutamente abyecto y grotesco. Pero que diga este miserable, que ellos mejoran las condiciones de vida de la gente, bueno, las condiciones de la vida vuestras y de tus secuaces, por supuesto, porque vivís como Rajas y en cualquier otro país estaríais en la cárcel. Eso es lo primero. Lo segundo, señoras y señores, España es el único país del mundo, el único país del planeta, donde se permite que partidos políticos que, en cuyo ideario entra la destrucción, o cuyo ideario fundamental es la destrucción de la nación, sean legales. Esto no ocurre en ningún otro país del mundo. No ocurre en ningún otro país del mundo. Y a todos los partidos que están ahora mismo representados, no a todos los que se presentan, les parece estupendo. Les parece bien al PP, les parece bien a Ciudadanos, y les parece bien, por supuesto, a todos los demás. Bien, lo cual es inaudito. El único partido que está en contra de eso es Vox.